Se empitan los labios, hoy no tengo radios Quieres que el amo, quieras el amo Esta noche coronamos, dale Para terminar lo que me soñé Una noche que me hacía falta Que me entieras cuando por su pala Se viste en el anda Es como yo quiero con el mar Dale, baby, no seas malo No parles más poquita, su amiga, mi mamacita Dame una, una poquita Dame una, una poquita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quita Muévete, ese booty tan chulita como Anita Tú estás aquí, mi mamá, niña, niña, ya Dame la inquieta, yo quiero bailar Báile, 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 suave, niña Ya, tráeme, bebida, lo quiero, amor Soy una, 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 una Niña, no quiero, amor Báile, suave, niña, ya Dame, mi mamá, no quiero Con mi friki, friki, tona Yo leo, no chiquito, chiquito, me adora Ella, baby, su madre, su amor A mí, chiquito, no es tan tranquilo La vincuina se te iguala Ella me dice, vete, papi, me la saca Saca, tu suena, boca, guaca Ella tiene culo, bella, pa' la flota La vincuina se te iguala Quiero, mamita, niña, ya Ya, la mentira, quiero No, una, 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 una Mira, ya, tres, me despido, yo quiero Mamita, pa' la chica Reggta, 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 reggta Reggta, 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 reggta Mamita, ta, 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 ta Quiero, mamita, niña, niña, ya Dame la esquina, no quiero vaina Báilarle su bola, mi niña, ya Traeme bebida, no quiero agua Ay, 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 ya Ah, ay, 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 ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay PASтер ART FLAS Gracias por ver el video.